For it is the throne of thrones, it is the son of sons To be in love, to be in love, to be in love Bananas llenas de casas vacías, coches en las calles, semáforos para nadie, no estés tú No pensé en que para nadie, para mucho más Y para saber si de la cosa no te siento, no me importa, no me importa El hoguero, en las calles, vené as teneir No pensé en las calles, ni esa神 Esa es una agregación, laiería de garantista con peones